Now the Xers estamos en Ciudad de México y les vamos a decir las fechas de nuestros conciertos en México. De nuestro Tu y Yo American Tour. Empezamos aquí en Ciudad de México el 24 de agosto en el Palacio de los Deportes. Va a ser un concierto inolvidable en el cual tendremos una sorpresa que no hemos hecho nunca. Después, al día siguiente vamos a estar por primera vez en Tijuana en el Foro. Estaremos otra vez en Puebla el 1 de septiembre en el Auditorio Metropolitano. Después, de nuevo, al día siguiente vamos a estar el 2 de septiembre en Hermosillo, también por primera vez en el Auditorio Iná. Y por último, desgraciadamente porque se acabará el tuyo American Tour, pasaremos por Mérida el 8 de septiembre en el Poliforum Samná. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en los conciertos, Adexel? Pues vamos a cantar muchas canciones, más de 12 que son nuestro primer disco. Y bueno, cantaremos una canción con la cual subiremos a las personas del público al escenario. ¿Y qué canción es esa? Es amor. Así que ya saben, si quieren que lo subamos al escenario, también tienen que venir a nuestro concierto. ¿Y qué podemos decirles? Aparte de todo eso, vamos a cantar covers, vamos a hacerles cantar, a bailar y por supuesto a tratar de enamorarlas. Así que no se lo pueden perder. Si quieren sus boletos, pueden encontrarlos en adexel.com, nuestra página web, donde tendrán toda la información. Así que... ¡Aquí nos vemos! Muchas gracias por todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!